Como ya lo viste en el título del video, vamos a hacer un efecto acolchado. Regularmente este efecto se hace con hilos, vas marcando las líneas con hilos en el acrílico antes de que se seque. Hoy lo vamos a hacer de una manera diferente. Si recuerdas, en el video pasado vimos cómo poner formas esculturales con uñas muy cortas o con clientas que se muerden mucho las uñas. En esos casos a veces es difícil poner las formas. En ese video te enseñé cómo ponerlas. Al finalizar ese video, terminé pintando una uña de negro y una uña de blanco. Ese diseño te comenté que yo lo iba a utilizar para, o más bien esa base nos iba a servir para el diseño del día de hoy. Si quieres ver ese video, te dejo el enlace en la caja de descripción para que lo vayas a ver. Y partiendo de ahí, vamos a empezar el tutorial del día de hoy. Ya que llegamos a este punto, vamos a aplicar nuestro gel final en toda la uña y lo vamos a meter a curar a la lámpara. Ya que está seco, en esta ocasión voy a aplicar el efecto holograma de la marca Organic. Aunque no forzosamente tiene que ser este, tú puedes utilizar tal vez algún otro, el efecto ojo de gato, no sé, alguno de tu elección. Pero yo en esta ocasión quise mostrarles cómo se ve con el holograma. Ya que terminemos de aplicarlo, lo vamos a limpiar con un bledo suave para no llevarnos el efecto de la uña. Y en nuestra uña que habíamos pintado de negro, vamos a aplicar el efecto camaleón, también de la marca Organic Nails. Lo ponemos sobre toda la superficie de la uña. Puede ser con este tipo de aplicadores o algunos lo hacen con su propio dedo. No sé ustedes cómo lo hayan probado, me lo pueden dejar en los comentarios. O si hay algo con lo que te funcione más, también me lo puedes compartir. Y mira, queda muy bonito el brillo después de limpiarlo, pero se lo vamos a quitar por el momento porque tenemos que aplicar el efecto mate y metemos también a la lámpara. Vamos a usar este tipo de balines, los cuales voy a pegar con Vitabase. Esta es de la marca Nail Factory, no sé si la hay en tu país. Esto también lo puedes hacer con la base que regularmente se usa para el gel semipermanente. Ese también te puede servir para pegar los balines. Las gotitas las vas a poner de esta forma. Ahorita vas a ver cómo se van a formar como unos rombos, que son los que van a hacer ese efecto acolchado. Y con un pincel muy delgadito vamos a ir tomando los balines. Lo que vas a hacer es tomar una pequeña gotita de base. Y con esa misma, con la puntita del pincel vas a tomar el balín y lo vas a poner sobre la gotita de base que ya previamente habíamos puesto. Sobre cada gota pones un balín y lo mismo vas a hacer con el otro efecto, con el holograma, el que habíamos hecho primero. Pones igual de la misma manera las mismas gotas y sobre cada gota igual vas a aplicar un balincito que queden igual las dos uñas. Y antes de que vayas a meter a la lámpara a curar, recuerda rectificar tus balines porque a veces se mueven para que no te vayan a quedar chuecos. Y ya que revisaste que estén todos alineados, ahora sí los vas a meter a curar a la lámpara. Lo que vamos a hacer después es aplicar otra capa de gel mate para que tus balines no queden brillosos porque si no se te va a echar a perder tu efecto. Y aquí algo que me pasó fue que eliminé una parte del video donde estaba yo empezando el video. Y a pesar de que en el teléfono tenemos la opción de recuperar el video eliminado, pero no sé por qué también lo borré de ahí, no entiendo qué pasó. El chiste es que ya no lo tengo, lo estuve buscando y nunca lo encontré. Pero bueno, a partir de ahorita te puedo seguir explicando aún así cómo se hace el diseño. Algo que vas a hacer es marcar una línea uniendo los balines para que vayas formando rombos. Es una línea muy delgada, a lo que me refiero es que no la tienes que cargar primero de mucho producto. Yo lo estoy haciendo con gel de construcción. De preferencia no lo hagas con gel final porque queda muy plano el diseño. Es mejor hacerlo con gel de construcción o ahorita ya está saliendo un rubber transparente. Igual y con eso lo puedes hacer. Y lo que vas a hacer es unir entre los balines formando rombos y dejando un espacio. Si te das cuenta, hay un pequeño espacio que no estoy tocando entre cada rombo. Pero a la hora de rellenar el centro que ya habías delimitado, los espacios no los rellenas, pero el centro sí. Ahí sí cargas tu pincel con bastante producto para que adquiera cierto volumen tu diseño. No te olvides de las orillas, rellenarlas bien y así es como te va a quedar tu diseño. Sígueme en mis redes sociales. No te olvides de darle like al video si es que te gustó. Y coméntame si este ya lo habías hecho o tienes alguna otra forma de realizarlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video